Reflexionar sobre los desafíos estratégicos de la extensión universitaria en el marco de la experiencia centroamericana fue uno de los objetivos del tercer congreso de la extensión, que se realizó esta semana en la una de Pérez Celedón, luego de más de dos décadas de ausencia. Ese vínculo que tiene la universidad con la sociedad, a través del desarrollo de diferentes proyectos, proyectos de extensión y proyectos también integrados en el que se articula la docencia, la investigación. Este congreso contó con la participación de más de 150 personas, entre académicos, estudiantes, personal administrativo, pensionados, representantes de las comunidades e instituciones. Hacía 23 años no se ha desarrollado una actividad de este tipo, sobre todo en la parte de extensión, y justamente lo pensamos para la región Brunca, con el compromiso que adquirimos hace más o menos un año, un poquito más, a efectos de visualizar realmente el trabajo que se hace desde las regiones en términos de extensión. En esa misma dirección quisiera señalar también que como región no es un todo homogéneo, sino que hemos visualizado y se ha visualizado como parte del congreso de que estamos hablando de territorio. Tuvo también la presencia de conferencistas internacionales, como fue el caso del doctor Humberto Tomasino, experto en temas de extensión universitaria en Latinoamérica. La posibilidad de incorporar la extensión en las prácticas estudiantiles, a eso le llamamos integralidad, la posibilidad de que los estudiantes, los y las estudiantes, puedan pasar por situaciones de un aprendizaje diferente, que es el del aula a un aprendizaje con actores sociales, con población en general, en los distintos territorios, que amplíe la formación, que la haga más crítica, que la haga más contextuada, que la haga más incorporando los problemas reales de la población con la cual después esos estudiantes van a trabajar. Uno de los objetivos generales de este congreso, que se realizó durante tres días en el Valle del General, fue centrado en las nuevas políticas de extensión 2018-2028.